México, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador coincidió en un vuelo a Oaxaca con Jorge Castañeda, coordinador de estrategia de Ricardo Anaya. Ambos se saludaron brevemente al abordar esta mañana el vuelo de Ciudad de México a Oaxaca. Imagen especial López Obrador iba acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Un gusto encontrarme con arroba López Obrador barra baja en el avión. Aunque seamos oponentes nada es más importante que la civilidad en estos tiempos electorales, publicó Castañeda en Twitter. Un gusto encontrarme con arroba López Obrador barra baja en el avión. Aunque seamos oponentes nada es más importante que la civilidad en estos tiempos electorales. Jorge Castañeda, arroba Jorge G.C.A. Estaneda, 16 de junio de 2018. El pasado jueves por la noche el coordinador de campaña de Ricardo Anaya, Jorge Castañeda entró en polémica por declarar en entrevista para The New York Times que el panista, se chin. A todo el mundo para llegar ahí, candidatura presidencial, mucha gente trata de ching. A muchas personas si no llegan ahí, en México, tienes que estar implacable sin que nadie se entere, Anaya neutralizó a gente de manera espectacular, hay evidentemente un costo a esto, abundó el panista. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, rumbo a 2018 vuelo a Oaxaca AML o Jorge Castañeda.